Revisamos información rumbo a las elecciones generales. El diputado Amílcar Barral exige al CONA de renuncia de sus candidatos. Y lo que estamos pidiendo es que de una vez se haga incluso hasta protestas en contra de los candidatos opositores para que haya unidad. Y segundo, que los diputados, senadores, concejales, gobernadores y demás de la oposición cumplan también la Constitución Política del Estado. El artículo 238 que hemos aprobado en la Constitución dice que tienen que denunciar. El no denunciar se estarían amparando y acogiendo a un fallo que ha salido en favor de Evo Morales de parte del Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que estaríamos manejando un doble discurso diciendo que defendemos la Constitución, defendemos el 21 de fe.